Buah que buenos los gráficos, hostia que buenos, que buenos, dios que buenos los gráficos, si, calidad 4k. Gente, el día de hoy les traigo un top 10 de mods que sirven para subir los FPS en el Left 4 Dead 2, pero antes de empezar el video, quiero aclarar que simplemente mostraré los mods y sus funciones, mas no diré cual es mejor que otro y estarán colocados al azar. Para que tengan en cuenta eso y no piensen que es un video donde les enseño a subir FPS, si piensan eso están equivocados solo les vengo a mostrar algunos mods que sirven para eso, bueno una vez aclarado esto empecemos. Hola a mi gente hermosa de Youtube el día de hoy les traigo un nuevo video luego de tanto tiempo, es que ya todos saben que ando como lo de mi proyecto del liceo así que bueno antes de empezar el video quiero avisarles que habrá saludos al final del video. Bueno sin mas nada que decir los dejo con el top. Mod numero 1, Coldstream Particle Removal. Este mod lo que hace es remover la partícula de agua que esta en la campaña Coldstream y en otras campañas que tengan esta misma partícula, ya sea un mapa custom o otro mapa oficial que tenga esta partícula pues ahora no la tendrán y mejorarían sus FPS en gran manera. Mod numero 2, Low Poly Minview Model. Este mod es muy bueno y ayuda muchísimo ya que le quita polígonos a las armas del juego lo cual hace que aumenten los FPS y mejoren su estabilidad, ya que al tener menos polígonos el juego no tiene que cargar tantos polígonos al momento de jugar y va mas piola, un 10 de 10 es este mod. Lo malo es que si o si las armas se van a ver así como mas pequeñas y con un estilo como si fueran las del lefas 1xd, pero eso es porque tienen menos polígonos. Mod numero 3, Cubar Script FPSB2. Este mod es un Cubar Script el cual sirve para quitar efectos y disminuir la latencia a la hora de jugar, este script también hace varios cambios como lo son, el cielo rosa y negro, los cuerpos de los infectados desaparecen al instante, la sangre disminuye entre otros efectos y detalles, mas que quita como lo pueden ser, que pone las texturas de cartón y pone feísimas las texturas del agua, pero todo esto sirve para tener mas FPS y que nuestro Left 4 Dead vaya mas piola. Mod numero 4, Clean Screen. Este mod es super útil, ya que te elimina la sangre que te salpita en la pantalla cuando matas a un infectado con algún arma melee, quita el efecto de barro en la pantalla cuando algún zombie del pantano te mancha la pantalla, quita el efecto de agua cuando te jala un smoker y te embarra la pantalla de gotas de aguas que se asemejan a babacos esa también te las quita, literal te limpia todo lo que salga en la pantalla y esto es super útil a la hora de jugar. Mod numero 5, Clean Air Water. Este mod es muy simple lo que hace es disminuir el agua en todos los mapas, como ven en pantalla el ejemplo en sitios donde hay mucha agua pues disminuirá en gran manera esto ayuda a que el juego no tenga que cargar tantas cosas a la vez así, ayudando de gran manera a la RAM y evitando tirones, no hacen magias estos mods pero si ayudan mucho. Mod numero 6, Menos Block. Este mod al igual que el anterior es re sencillo pero muy bueno ya que este quita toda la sangre de todos lados tanto de las armas melee como de la pantalla y la que salpica de los infectados hacia las paredes y suelos, este mod es como tener el comando LB puesto en los parámetros de lanzamiento del juego, este mod es muy útil. Mod numero 7, FPS Boss. Este es para mi uno de los mejores mods ya que este sirve tanto para campaña como para versus y es muy bueno ya que quita varios detalles y efectos innecesarios del juego lo cual nos mejora los FPS y la linterna nos aumenta la calidad de alumbrado al igual que quita la linterna que tienen los infectados. Lo del cielo solo le pasa a los mapas del lefas 2 en versus pero de resto todo el cielo es normal, quita la maqueta del juego para obtener mas FPS aunque a lo lejos si se puede notar y se ve un poco feo pero no hay pedo porque te acostumbras rápido, un gran mod 20 de 10. Mod numero 8, Muscle Flash Dynamic. Mod numero 9, Optimizer Ram. Bueno papus este mod es sencillo, este mod no te quitará detalles ni nada de eso, este mod te quitará todo lo que sea efectos y a esto me refiero que disminuirá el efecto del fuego de las molotov, disminuirá el efecto del ácido de la spitter, disminuirá el efecto de agua proveniente de la lluvia y este lo notarás si tienes el detalle de video en medio o en alto que es en donde podrás notar la lluvias pues verás que la lluvias es menor a la que siempre cae y así como esos efectos muchos tales como el que sale en la pantalla. Cuando te inyectas un chute de adrenalina y demas, un gran mod. Mod numero 10, Withered 3 FPS. Papus este mod como verán en pantalla quita todo pero lo que es todo realmente todo lo que sea hojas, este mod ayuda en gran manera y mas en especifico en mapas que tengan mucha vegetación y zonas verdes. Otra cosa es que este mod da mucha ventaja a la hora de jugar así que porfa no lo usen en versus P, sean legales mi gente y bueno espero disfruten del mod. ¡Suscríbete al canal!